¿Hay reclamos? ¿Hay muchos reclamos o no? Muchísimos. La verdad que muchísimos reclamos ante seguros que se les está implementando en los bancos. Los más vulnerables hoy son nuestros abuelos. Seguros que no contrataron, que les están implementando a una persona que cobra la mínima, que no llega a 100.000 pesos, pagando seguros de 20.000 pesos. Nosotros estamos trabajando muy cerca del consumidor. También el tema de las tarjetas, el recargo en las tarjetas con débito y crédito en una cuota. Vuelvo a repetirles a todos, al centro comercial, a los supermercadistas, a los empresarios. No se puede. Hay una ley que protege, que es una ley donde no pueden debitarle. O sea, vos vas con débito y te están cobrando un 15%. No se puede. Hay muchísimas denuncias también. Hay productos vencidos. Estamos trabajando con la parte de inspectores. Estamos muy presentes en la calle. Hoy estamos firmando un convenio con el Intendente, comprometido con los vecinos de acá de Rivadavia. Vamos a seguir haciéndolo en todos los departamentos de Nuestro San Juan, llevando esta protección hacia el consumidor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!